Volvemos al aire, 10 minutos pasan de las 11 de la mañana y el Servicio Meteorológico Nacional está pensando, así que no te voy a tirar la temperatura en este preciso instante. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el concejal del GEN Maxi Felice, y le digo buen día por la mañana, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día a vos, buen día a Rita, a Nico y a toda la audiencia. Piden que no desaparezcan partes de motos y autos secuestrados. La noticia dice, el concejal Maximiliano Felice le pidió al gobierno municipal que disponga un sistema de control para evitar que se roben autopartes de las motos que se secuestran por haber cometido infracciones a la normativa de tránsito o por otras cuestiones. Es una denuncia fortísima. Es lamentable a veces tener que salir a hacer declaraciones o planteos de este tipo de cuestiones. Nosotros no nos gustan, ojalá no tendríamos que hacerlo. Pero nos llegan testimonios de muchos vecinos que se le ha sido secuestrada la moto y a la hora de ir a buscarla se encuentra con que hay faltantes algunas partes de la misma. De esta manera es como vos te enterás. Sí, de esta manera es como nos enteramos. Nosotros vemos que, digamos, ante esto, el vecino se encuentra indefenso a poder canalizar algún tipo de denuncia por una cuestión práctica. Uno circula por una arteria, por una calle, te para la policía, no llevas papeles, no tenés algo, te dicen, bueno, me quedo con la moto, me la llevo y el vecino perdió todo tipo de, digamos, posibilidades de hacer un reclamo luego porque, como se llevaron la moto, no tiene una imagen o algo de que diga la moto fue en este estado y me la devolvieron en este otro. Entonces, el planteo que hacemos, ya que es también un poco nuestra forma de trabajo y un reclamo que hace la sociedad, ante cada cuestión de esta, no solo quedarnos en la crítica, en exponer un problema, sino buscar alguna alternativa. Esta alternativa que estamos planteando es digitalizar el ingreso de los vehículos secuestrados que cuando se lo ingresa se haga a una plataforma informática donde conste, digamos, textual, de forma textual, escrita, digamos, algunas características de la moto, el número de motor, chasis y todas estas cuestiones, y a la vez también que sean sacadas fotografías del vehículo y que quede, digamos, en este registro digital para que ante la necesidad de tener que avanzar en alguna denuncia de este tipo de falta de pieza o de más de la moto, lo pueda hacer, digamos, tranquilamente, sabiendo que cuenta con un respaldo. La acusación tiene que ver básicamente con que la policía de tránsito secuestra motos y que después se queda con partes y las vende en el mercado negro. Sí, la acusación tiene que ver con que algunos empleados de la oficina, y esto lo voy a recalcar porque enseguida siempre se presta a decir... No toda la fuerza. ...a victimizarse la propia gestión y decir, eh, meten al empleado municipal y hay una defensa a ultranza. Como en todos, hay políticos buenos, políticos malos. Por supuesto. Honestos, deshonestos. Deshonestos, empleados municipales buenos, empleados municipales malos. A ver, en este marco hay algunos que tenemos data que ponemos a disposición también del Intendente o del Secretario de Gobierno y Hacienda, fiderigna de hasta dónde se volcarían o dónde se llevarían algunos de esos elementos secuestrados. Tenemos la dirección exacta, si quieren hacer un seguimiento y demás. La verdad que esperamos, sobre todo, que el municipio tome carta en el asunto. Nosotros estas cosas, lamentablemente, por más que generen ruido, no las queremos callar. Y más allá que ahora se salga, porque sé que es así, si políticamente funciona así y se salga a desprestigiar, a decir que uno hace denuncias sobre el aire y demás. La verdad que lo que esperamos es que puedan, de alguna forma, avanzar en, digamos, ponerle un coto a esta situación y generar los mecanismos necesarios para hacer los controles que corresponden. Maxi, ¿por qué pasa esto cuando recién está volviendo el Subsecretario de Tránsito? No, no, que se haya ido de vacaciones es una cuestión casual. Aleatoria. Digamos, ustedes recordarán que hace, en la última entrevista que tuve en esta radio, yo planteaba que me parecía descolocado que se tomara vacaciones, digamos, justo en una época tan conflictiva con el tránsito y demás. Uno lo plantea no desde el lado de que no merezca tomarse vacaciones, sino más bien desde el lado que es casi igual que un Secretario de Hacienda el día de mañana se tome vacaciones cuando tiene que presentar presupuesto. Digo, uno lo plantea desde ese lado. Se dio la situación de que, digamos, se tomó la vacación y volvió justo ahora. Pero, a ver, esto tampoco hay desconocimiento por parte del Intendente Municipal. El día 29 de diciembre, digamos, el sindicato de ATE pidió una reunión junto con algunos policías municipales para hablar con el Intendente y plantearle este tipo de problemas de las agresiones que hay adentro, del ambiente en que se vive dentro de la subsecretaría. El Intendente se comprometió a darle una solución. Días después, cerca de Día de Reyes, se suscitó una situación que termina con una denuncia de amenaza de muerte, digamos, entre dos empleados municipales. Todas cuestiones que tienen que ver con el planteo que hacemos nosotros. Es tristísimo que la subsecretaría de tránsito funcione tan mal, que se secuestren tan pocas motos, que toquen el silbato y las motos den vuelta en uno, que se suban a la plaza, que se vayan y todo. Y a esto sumarle que las pocas que secuestran utilicen algunos de los de la fuerza y hagan negocio con eso. Es tristísimo. Es como la decadencia. Es lamentable. Nosotros constantemente, y también lo decía hace un tiempo atrás en estos micrófonos, un día que hablábamos de comisión, de comisión. La comisión de la comisión de la comisión. Hablábamos de que, digamos, cuando había intención de generar una comisión, muchas veces queríamos con un planteo de trabajo. Decir, bueno, a ver, en qué tiempo, durante qué tiempo y con qué fin y trabajo se va a realizar en la misma, para no sentarnos para la foto. Esto pasó con la comisión de seguridad vial. Nos terminamos sentando casi para la foto sin tomar resolución de fondo de nada. Y era un ámbito lindo para trabajar, para avanzar. Y, bueno, lamentablemente se desperdicia esa oportunidad. Y vemos que casi hay una relajación en cuanto a los controles que, digamos, ellos mismos hasta de alguna forma lo terminan certificando. Día atrás, cuando salió la reunión de comisión de seguridad vial, que se juntó luego de seis meses, a la cual no participé, porque yo ya me retiré la misma por esto, porque no se trabajaba, porque no se avanzaba. El propio Mengui reconoce que se hacen X cantidad de multa por mes, las cuales cuando uno dividía te daban aproximadamente 10, 12 multas por día. Y la verdad que cuando uno para 15 minutos en esquina, creo que lo duplicaría o lo triplicaría la posibilidad de hacer estas multas. Pero, a ver, esto es por un lado. Estas cuestiones me gustaría debatirlas por un lado. Y estas cuestiones que tienen que ver, que rayan con las cuestiones éticas y moral del Estado, me parece que en esto sí hay que ser inflexible. Lo demás podemos debatir la forma, si es fácil, si no es fácil. Seguro. Se está cometiendo un ilícito claramente. Un trabajo que hay que hacerlo a corto, mediano o largo plazo, pero esto ya hablamos de otra cosa. Y en esto nosotros somos inflexibles. Lo dijimos con el robo de la pintura del hospital, lo dijimos con el robo de combustible, y ahora lo decimos con esto. ¿Qué se hace? Lamentablemente no se llega nunca a ningún lado. El robo de la pintura del hospital llegó hasta la Fiscalía. Alberto Limia sigue visitando la Fiscalía asiduamente y sin tener ninguna respuesta de lo que pasó. El robo de combustible se desligó en el municipio, lo pasa a la Fiscalía. Y teóricamente aduce el empleado que estaba sacando gas hoy para hacer limpieza de filtro. Yo creo que hasta... Bueno, y en esto también ya escuché hace un rato en algún lado al Secretario de Gobierno y Hacienda decir que bueno, que esto también, si esto existe lo de la autoparte, hay que ir a la justicia. A ver, hay que ir a la justicia, un delito. Ahora, también el Estado Municipal tiene que tomar los recaudos y los mecanismos y hacer los controles necesarios para que esto no suceda. Controles no se hacen, controles no se hacen y los mecanismos no se aplican para evitar estas situaciones. Yo voy a dar el caso del gas hoy. Hicimos la denuncia, se dijo sí, vamos a suponer que bueno, qué pasó y no se lo... Pero por lo menos lo que intentamos es que alguien reaccione en el Estado Municipal y termine tomando alguna decisión para evitar estos problemas a futuro. ¿Cuál era con el gas hoy? Era la colocación de GPS, un mejor control con un caudalímetro y demás como corresponde, como lo hacen las empresas privadas, lamentablemente no se avanzó. Y en esto tampoco, y la verdad que hay herramientas para poder avanzar desde el Estado Municipal. ¿Puede un concejal con pruebas hacer una denuncia? Sí, sí, podemos hacerla, sí, cómo no. Podemos hacerla. ¿Y entonces? Las hicimos, a ver. Una denuncia, digo, no en los medios, una denuncia en la justicia. Sí, lamentablemente no llegamos a nada porque nunca se meten con los estados ejecutivos, o sea, municipales, provinciales, la justicia en eso, y sobre todo con los municipios, es reacia a avanzar en alguna causa de este tipo. Generalmente lo dilatan. Y por eso ponía de prueba lo de la pintura del hospital, donde se llevó el video, se llevó, fue gente a declarar de la propia cooperativa de trabajo donde estaban estas empleadas que trabajaban y que reconoció que se habían robado la pintura y sin embargo en la justicia no hizo nada. Recién hablábamos fuera de micrófono y me decía, después nos acusan de que judicializamos la política, pero como no hay una instancia previa porque el Ejecutivo no toma cartas en el asunto, no habría o hubiese de otra manera. No, pero esto es un discurso facilista de sacarse el problema de encima, digamos. A ver, no se sacan el problema, en realidad lo van comprando, lo siguen comprando y agravando, y se sigue agravando. Porque estamos hablando de que terminó en una denuncia por amenazas de muerte. Entonces, la verdad que si uno diría, bueno, esto sucede, digamos, y pasa y queda ahí, bueno, pero la verdad que puede ser más grave. Nosotros cuando planteamos, cuando yo te decía fuera de micrófono esto, es porque nos ha pasado, digo, hemos ido a la justicia a pedirle en su momento que nos dieran la nómina de los empleados municipales para saber quiénes eran, porque el Estado municipal, el intendente de ese momento, que era Golía, se negaba a darnos acceso a esa información, hicimos toda una presentación con carta de documento con el ex concejal Límia, y en ese momento recuerdo que nos salieron a decir, judicializan la política, esto se soluciona de otra manera y demás. Ahora, cuando uno hace planteo y trata de solucionarlo de otra forma, tampoco se avanza, entonces ellos mismos terminan diciendo, ah, no, el tema de robo va a la justicia. Es cierto, tiene que ir a la justicia, pero el Estado municipal por estatuto, y además por una cuestión, me parece, de ética y moral, tiene que avanzar para transparentar todas estas situaciones. ¿Ceden o no ceden? Y si por lo menos no hay, no puede contar con mucho elemento para hacerlo, tomar los recaudos necesarios para que no exista la posibilidad de que suceda. Última pregunta muy cortita, porque el tema importante de la conversación es específicamente este, pero ya que te tengo acá, te lo tengo que preguntar, y sobre todo porque viene como, despuntando muy bien Víctor Ayola como candidato a intendente por el espacio de la Unión Cívica Radical. ¿Qué le toca a Maxi? No, nosotros vamos, la verdad estamos trabajando para, sobre todo hemos apuntado mucho a trabajar en territorio. Ayer anteayer, con la lluvia, salimos a recorrer barrios para ver la situación de las calles, constantemente estamos visitando vecinos, y bueno, y definiciones, algunas definiciones políticas, vamos a ir tomándolo más de fondo en el transcurso, en el interin, digamos, del juego político de este 2015, donde hay elecciones. Hay espacios que ya hablan de que el 11 de febrero ya van a dar su candidato, estamos hablando del Frente Renovador, Hugo Moro lo decía ayer, Ayola se perfila claramente, lo dijo, es su voluntad, y en el caso del GEN, hay algún tiempo. Ayola es un precandidato a intendente, quien les hable es otro precandidato a intendente, yo ya lo he dicho, que tengo ganas de ser precandidato a intendente, pero, digo, soy respetuoso de los tiempos de todos, sobre todo somos partidos que formamos distintos, que formamos un frente, esta situación a lo mejor no se da ni con el PRO, ni con el Frente Renovador, ni con el Frente para la Victoria, que son, digamos, un partido único, que tienen una cabeza que comanda, y definen estas cuestiones de la mejor manera que ellos creen posible. Nosotros somos partidos que integramos un frente, digamos, con distintas militancias, con distintos, que compartimos, digamos, un espacio político, que compartimos la ciudad que queremos para las próximas generaciones, pero bueno, en esto hay que sentarse y charlar mucho. Víctor es una excelente persona, yo creo que es un buen precandidato a intendente, seguramente nos vamos a poder sentar a charlar y buscar los mecanismos necesarios para agotar toda la instancia de negociaciones que se tienen que dar, digamos, obvias, cuando se genera un frente electoral. De no ser así, respetuosamente cada uno trabajará de esos espacios para ponerlo a disposición de la gente luego de las primarias en octubre, pero la verdad que yo celebro que haya gente que se sume con ganas de trabajar, que lo haga de la forma que reconozco que lo está haciendo Víctor, llevando, digamos, tratando de arrimar nuevamente a muchos afiliados a su partido, recorriendo, y en ese marco vamos a estar trabajando. Yo no tengo nada para decir malo de Víctor, seguramente, como todos, tenemos cosas, la gente nos dice cosas buenas y cosas malas y tiene su opinión de cada uno de nosotros, pero yo la verdad que vamos a ver con los tiempos cómo podemos, ojalá, lleguemos los consensos necesarios, y si no, respetuosamente, para algo están las pasos, lo diremos en eso. Maxi Felice, muchísimas gracias por venir, como siempre. No, gracias a ustedes por el espacio. Y gracias por ser uno de los concejales que más denuncia las cosas que no funcionan en nuestra ciudad. 26 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Maxi Felice por Sin Máscaras. Sin Máscaras, la imperfección también es parte de nosotros.